hola hola como están? buen día, buen día, buen día, buen día vamos a ver acá aquí vamos a como están? como están? buen día, un gusto saludarles vamos a invitar a nuestros amigos de llamar ¿me escuchan por ahí? a ver, a ver, a ver hola, ¿cómo estás? voy a acomodar mi cámara ¿todo bien? bien, 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 gracias a Dios, ¿qué tal, qué tal? bien, bien, saludos desde Miami, hoy estamos en Ecuador desde Ecuador, mire, ando por Sudamérica ¿cómo están? ¿cómo es una cuenta nueva? es probable que nada más tengamos la hora exacta así que, si se cae el live, si no llegamos a tiempo, solamente lo guardas y empezamos de nuevo pero vamos a intentar hacer el intento de que podamos hacer el live en menos de una hora presión presión pero bueno, entonces, como estamos en la localidad de Ecuador vamos a hablar un poco más de español esta vez pero recuerda que yo voy a traducir todo en inglés ok, ok bueno, bienvenidos al episodio 31 de Jeremiah Love Adventure esa nueva aventura de Jeremiah USA donde juntos aprendemos con unos grandes artistas en este caso tenemos a Wallis Houston Wallis Ballons de Houston en Texas así que, Wallis, te dejo que te presentes si quieres dar una cuenta pero primero que todo, para los que no me conocen mi nombre es Mateo yo soy el representante de marketing de Jeremiah USA y como bueno, ahora sí bailador, el bailador listo hola, mi nombre es Walter me conocen como Maris hola un botán justo 10 años dedicado al mundo de los globos y soy un decor twist y en esta ocasión quiero mostrarles un diseño de twisting que les va a servir de mucho para diferentes temas de los cuales van a poder crear diferentes diseños y les voy a mostrar cómo lo adaptamos a un botín a una decoración o algo sorpresa para ustedes y para la gente que se está uniendo por favor, compartan este live con alguien que creen ustedes que puedan aprender algo de Jermar Balloons o una inspiración o algo que o hasta para diversión que acaba de ser muy rico entonces si creen que alguien necesita ver este video por favor, compartanlo ok ahora Wallis vamos a empezar con la lista de materiales claro que sí vamos a utilizar puro Light Ring vamos a utilizar 350 Light Ring 260 vamos a utilizar únicamente uno va a ser el color Blush hola hola ¿cómo están? 270 Blush so it's going to be a 260 Blush that's going to be the color 069 vamos a utilizar 2 blancos de 5 pulgadas 0-0-1 white 5 inches y vamos a utilizar 2 negros también de 5 pulgadas y 0-14 black 5 inches para todos que se unan todos estos colores todos estos globos los podemos conseguir en Ecuador en Grupo Imar Ecuador son nuestros asociados de Ecuador así que muchas gracias por tenerlos hoy en la cuenta de ustedes vamos a usar uno de Balloon Strips Balloon Strips? ok so Balloon Strips or Balloon Dashes we're going to be using so guys so guys just of you who are just running right now in case you may be around share this live with someone that might need it or might want to work on something that we're twisting also this live is hosted by Grupo Imar which is our associate in Ecuador so thank you guys for having us today ok vamos a ¿quieren que les muestres la figura? como quieras no dime tú dime tú bueno vamos a ver vamos a ver que vamos a trabajar para que se animen a compartir el video vamos a ver vamos a ir trabajando yo ahora tengo prácticamente inflados mis globos vamos a utilizar aproximadamente unos 8-2.60 y unos 4-3.50 ok más o menos so we're going to be using around uh 8-2.60s and 4-3.50s pero si nos vas a mostrar ¿cómo? si nos vas a mostrar lo que vamos a hacer ah ¿quienes que nos muestres? si dale dale ¿qué dicen por ahí? hagan a la misma hipota alguien dice sí alguien dice sí alguien dice no ¿cómo? a ver es un animal verde ¿qué animal se imagina? bueno yo me imagino el de Monsters Inc no el Grinch no ¿qué más es verde? yo no sé yo soy muy viejo para los no no veo no veo no puedo ver ahora te lo vamos a mostrar ok ¿cuál animal es ese? ¿de cuál de cuál película? oh wow very very nice está lindo está lindo very very nice es Pascal creo que se llama Pascal de de Tango de la movie de la princesa la de No Care oh really? no yo no vi esa película no la vi es un cartoon pero está muy muy lindo está muy lindo es un cabaleón very nice so that's what we're gonna be learning today guys so if you wanna share this with someone that wants to do this that thinks that you think they can do this come on share the vibe yeah este diseño le van a le van a ustedes poder a crear ranas dinosaurios van a poder crear lagartijas y los cabaleones por lo menos hay cuatro diseños y en el proceso yo les voy a explicar qué más puede ir formando los ciertos tramos que se van realizando entonces esa película yo sé pero la verdad que no vi racuncelo no sé por qué no la vi estaba viendo Bob Esponja sí nosotros vamos a lanzar Pascal miren very nice very nice ok ok entonces pero les voy a mostrar cómo se adapta a una decoración ok vamos a agarrar un globo 350 le dejamos aproximadamente 7 dedos en la ok vamos a we're gonna leave 7 fingers ya los videos de ayer los estoy subiendo me perdonan porque está un poco atrasado pero ya después de ser live subo los de ayer vamos dejamos 7 dedos sin inflar y vamos a hacer dos pellizcos en cada globo ok so now we're gonna do two pinch twists en each balloon que los pellizcos no parten el video por favor que los pellizcos no queden muy llenos de aire que queden más o menos algo clásico ok so make sure that when you do the pinch twists they're not filled with air um it should be a little bit of like it should be too tense vamos a unir la mayoría de globos entonces cada vez que unamos globos se va a ir como presionando presionando y va a correr el riesgo de poder se explosar ok lo tenemos dos así ahora vamos a hacer una burbuja de 7 dedos le recordamos que este video está grabado en la cuenta de Grupo Imar que es nuestro asociado en Ecuador en la cuenta de donde están partiendo Wallis entonces venimos y conectamos nuestro globo a nuestros dos pellizcos del otro globo ok conectamos acá este es el globo que estábamos trabajando el siguiente globo lo vamos a conducir lo vamos a pasar acá haciendo otra burbuja del mismo tamaño que este tenemos dos ahora vamos a hacer una burbuja aproximadamente de tres dedos como de tres dedos y luego vamos a hacer en cualquier pellizco en cualquier lado o en uno en cual cualquiera de los dos ok este va acá y luego este se viene hacia acá ok dos o tres dedos tres dedos y ahora vamos a hacer dos burbujas que vamos a hacer pellizcos entonces vamos a hacer tres en cada lado y ahora vamos a seguir con un pellizco tenemos una burbuja hacemos pellizcos siempre corremos un poquito de ahí burbuja y le hacemos pellizco nuevamente ya vamos acá tenemos la burbuja de tres dedos dos pellizcos y hacemos nuevamente otra burbuja como esta y la vamos a conectar acá para los que no conocen a Wallis él es un decor twist y ya tenemos una clase de decoración que pueden ver en nuestra página de YouTube Gemma USA solo buscan Wallis Houston Wallis Bullies Houston Texas y recuerden que este tamaño yo lo estoy haciendo un poquito grande para que se vea ustedes lo pueden trabajar un poco más pequeño pero ya lo voy a explicar luego al final tenemos acá las dos burbujas de cuatro de siete dedos más o menos tenemos la de tres dedos los pellizcos acá y ahora este es el globo que estábamos trabajando ahorita si tiene más aire si tiene si está más grande lo vamos a pasar a este lado pero haciendo una burbuja un poco más grande que este ok vamos a hacer como de nueve dedos ahora todo tenemos que hacer es menos aire vamos a twist y hacer un poco más grande un poco más grande del rostro ok ok so that's going to be the part of the face of the frog from Rapunzel or the sorry I think it's a gecko I don't know what it's called a este le voy a poner un poquito más de aire que me quedó un poquito corto no sé si lo tendrá calculado pero cuando es así usted puede cortar agrega un poquito más y vuelve a amarrar ok entonces lo tenemos acá y lo que hacemos hacemos dos pequeñas burbujas para que queden el mismo tamaño nos tiene que quedar el mismo tamaño y ahora entrelazamos con las burbujas so guys the burbujas must be the same size once you um you tie those two ends together la burbuja la se no se hizo and after that we turn them into pinch twists ok 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 vamos tomamos nuestro otro globo unos tres cincuenta perdón now we got another three fifty que son cuatro tres cincuenta ¿qué es lo que son? ¿cómo? son como cuatro tres cincuenta tres cincuenta sí ah ahora que yo estoy viendo yo estoy viendo mi diseño porque este lo hice yo lo hice este yo lo hice yo lo hice sin ver fotos sin ver nada yo solo vi una foto apagué mi teléfono y dije ok bien sabroso bien sabroso me decidí por este diseño porque también hubo una persona que me estuvo preguntando bueno me estuvo llamando y me preguntaba cómo hacer un diseño como este pero en su momento yo estaba trabajando en un evento y no le pude contestar ahí está ahí está para que practique so tres cincuenta en la parte de enfrente del rostro cualquiera de los dos lados y lo llevamos hacia atrás haciendo otra burbuja un poquito más grande un tramo más grande que este poquito no mucho para que tenga una forma media curva y luego lo llevamos al otro lado del rostro acá te preguntan que cómo hacemos a mini a mini yo tengo yo tengo un video creo en mi página de Instagram de cómo hacerla ok cuando se clave la puedes escribirle para ver si te puedes buscar ese video so those of you who are just joining right now we're working on a decor twist piece something that we're going to add onto a decor this is going to be a cartoon character from the movie Rapunzel ok entonces quedamos así ok lleva dentro la frente nuestro rostro so you can see that's the face and that's the body that's the face right there en frente esto lo podemos utilizar hasta como sombrero nosotros venimos lo tomamos acá ok so we can use it as a hat something like that so that's one thing about being a twister you can do a lot of things with just one simple design ahora vamos a utilizar nuestro globo 260 y ahora we're going to grab a 260 of the light green 011 y vamos a hacer las primeras dos patitas que van a ir en la parte de atrás necesito hacerlas ahorita porque después cuando agregue el globo acá necesito un globo aquí en medio que le haga presión y que no se salga ok entonces vamos dejamos como unos 7 o 8 dedos sin inflar también y hacemos rebujas y hacemos peyar fingers we leave our fingers of this 260 and then we'll start doing two pin switches right burbuja y dos pellizos y dos pellizos so bubble and pin switches there we go esto va a ser como la parte del talón hacemos una burbuja como de dos dedos y medio now we do a two finger bubble hacemos esta burbuja más pequeña y la hacemos pellizos and then we do another smaller bubble like around one finger and then we do pin switches make it hacemos burbuja como de dedos y medio another small bubble around half a half a finger bubble otra burbuja y la hacemos pellizos y la hacemos pellizos hacemos otra burbuja igual que esta como de dedo y medio y volvemos a hacer otro pellizos como este con esta técnica ustedes pueden crear lo que son los pies de dinosaurios los de lagartija los de rana los de camaleón que estamos haciendo pueden hacer patitas de pollo de todo con esta técnica con esta técnica Wally les nos know pretty much tells us que podemos hacer cualquier tipo de animales como los de con esto como chiquens dinosaur lizards o cualquier tipo como frog so things like that we could use for that con esto también hacemos snowflake con color blanco si ustedes ven esto acá es el mismo proceso aquí volvemos unimos y hacemos otramente otra burbuja y vamos conectando vamos haciendo lo mismo empezamos con dos pellizcos burbujas de dos dedos y medio pellizco burbuja de dos y medio pellizco burbuja de dos y medio pellizco y nuevamente burbuja que vamos a conectar en los primeros dos pellizcos que iniciamos así ya lo vemos para los que se encuentran en el en el país de ecuador podemos encontrar estos globos todos estos globos de mar y y hasta más cosas relacionadas con con fiestas y decoraciones en nuestro asociado grupo y mar en ecuador hacemos burbuja de cinco dedos y luego hacemos dos pellizcos burbuja a cinco finger bubble y then dos pellizco presiono aire burbuja pellizco lo dejamos por un momento a un lado y vamos a hacer la otra patita de la otra patita es no un frog es ese personaje de Rapunzel me olvidé lo que se llama hacemos dos pellizco ¿ah? le estoy contando a la gente a la gente sobre el que le gusta mucho el diseño mire en el proceso se va a ver como rana es ahí donde yo les voy a explicar qué es lo que vamos a cambiar ok en el proceso se va a ver como una lizard como una lagartina ya les voy a decir más o menos y qué le agregamos para que se vea como un camaleón so in the process it's gonna look it's gonna look like a like a frog or something that's not a chameleon and that's the point we're gonna do chameleons so we're gonna pretty much how what we do in order to make it look like chameleons thank you so much for the help I always forget animal names ahí vamos con lo mismo ok dos burbujas burbujas dos dedos y medio pellizco burbujas pellizcos por eso es muy importante que ustedes practiquen todo esto burbuja pellizco y que estén importante práctica y se les va a facilitar ustedes van a encontrar la manera de cómo repartir el aire cómo la tenacidad que debe tener cada trazo para que no se le explote bueno acá nos comentan que alguien va va a hacer esta esta escultura que nos promete nos etiqueta nos etiqueta vamos a verlo ahora venimos acá recuerden este es nuestro rostro ok esta es la parte de arriba por decirlo la frente ok para que no se me deshubique esto viene siendo esto ok la barbilla se podría decir así entonces la parte de atrás vamos a introducir nuestro globo acá so now what we're going to do is place the the legs of the feet of the the chameleon and se me había olvidado las otras dos a un niño no le puedo decir eso se me había olvidado venimos acá venimos vamos a colocar vamos a dejar aproximadamente como unos dos dedos de distancia acá lo mismo así aproximadamente we leave around two fingers until we make the you know aquí tenemos nuestra otra parte ¿qué hago? le quito el exceso de este vengo puedo hacerle un nudo para asegurarlo si no lo que puedo hacer es denle varias veces pero a modo de que quede bien amarrado para que no se suelta cualquiera don't so as you can see one one balloon is enough to use it as a foundation wow to use it as a foundation and basically we just tie on the second part which is the other leg onto the other balloon all we have to do is remove the excess pasa al otro lado y ahora aquí conectamos la siguiente así es como se hacen también las patitas de los dinosaurios sobre todo de T-Rex so this is how we do dinosaur feet or you know claws or anything like that especially the T-Rex vamos así ¿me ven? I see it's taking a shape ok aquí ya va tomando forma como rana aquí le agregamos las otras dos patitas y podemos agregar otro globo de aquí en medio podemos agregar un globo link un g-link de 13 pulgadas y le hacemos ver acá como quedó con su ¿cómo se dice? ¿está más vos? esto si fuera una rana sí le voy a hacer las otras patitas de enfrente para que se vea más so right there we can see Wally ¿me podemos hacer una vez más para explicar en inglés? so as you can see right here that we have we could use this technique to make it look like a frog all we have to do is just like insert a g-link balloon inside and it will look like a you know a frog with a big stomach and stuff and that will give it a nice frog look and that's perfect but we're going to do a commission so we're going to proceed to make the other parts of the legs this live will be recorded onto our YouTube channel Jamar you say so please don't forget to subscribe also it will be recorded into our associates for today our host grupo that's our host and Gemar associate in Ecuador para los que acá nos dicen que bien explica el maestro gracias 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 voy a hacer las patitas de enfrente que viene siendo lo mismo de ahorita entonces lo voy a hacer un poquito más rápido pero si tienen preguntas lo vamos respondiendo para la gente que apenas está uniendo recuerde que esta la estará grabado en la cuenta del asociado de Ecuador grupo y mar wally nos da el favor de grabarla y sin embargo también podemos ver todos los videos incluso este en Gemar USA la única diferencia acá es este aquí hicimos una burbuja de cinco dedos aquí enfrente vamos a hacer una burbuja como de ocho dedos so the only difference between the back legs and the front legs is that the back legs we did a five finger bubble and this one will be around eight fingers y lo mismo aquí si no vamos a pasar nuestro globo hacia el otro lado sino aquí venimos aquí no es una burbuja como de tres dedos so now make it a three finger bubble hola hola como están cortamos y amarramos bien vamos a cortar aquí enfrente donde hicimos nuestros primeros dos pedidos and now we're just going to put it on to where we did our pedidos hoy tenemos el camaleón de la película de Rapunzel Rapunzel de Sango Sango no sé cómo lo dijiste yo no sé el nombre mira ahí va la de enfrente ya se va a ver con el globo acá se miraría mejor ¿entiendes? entonces vamos con la con la otra patita lo voy a hacer un poquito más rápido pero por favor hagámoslo eso pasa por acelerarse así hagámoslo por favor en cámara tranquilo gracias por ayudarme yo soy muy viejo hola saludos it's the same process all over again guys we're just going a little bit faster I hope we already pretty reciclated but even then still pause the video and rewind and see how we can do this this is a magic to do lizard dinosaur frog feet chicken leg chicken leg as well so guys when we're working with monitoring balloons it's important to kind of feel the balloon and see if we need to distribute the air or if we don't have to because if we don't have to and if we do the shape of the bubble will be very weak so make sure we have a nice solid part of the balloon when when have a nice people fight with this when they have a little they have to do another because they explode the way to prevent any balloon from popping or when we're scared to do two bubble prints basically we'll just apply a little bit of pressure and get the balloon ready for that ahora vengo y uno y otra patina le recordamos que todos estos globos le recordamos que todos estos globos los podemos encontrar en ecuador en grupo y mar en ecuador mira ahí very very nice ok very aquí perdona se la mete acá hi baloons en el centro se le pone otro globo 350 pero a la medida para que no quede hueco acá ok vamos a agregar el T50 ya vamos a agregar el T50 no no eso era si en dado caso se quiere hacer una rana ok ok vamos ahora que yo miro y miro y dice yo a ver conectamos aquí en la parte de enfrente donde están nuestros dos pellizcos los dos de enfrente de enfrente como lo que vamos a hacer lo que yo busco con este es que tenga una pediocurtita como por decir que es como el hombro ok one of the the main objective here is to have a little bit of curvature on the on the back side of the chameleon conectamos acá lo introduce por el medio lo pasé por debajo de las patitas ok and we pass it under the back leg ok y voy a conectar a los pellizcos de atrás and we connect it the back uh the pin switch in the back y nos doy algo así si ven and it should look something like this Ahora Igual manera Por abajo Lo vamos a poner Lo vamos a meter Para que tengamos los dos Y eso And then we just pass it over Right back and then that's how we have The sides Those of you Who are joining right now We are working on A character Chameleon from the movie Rapunzel So Very nice To speak out What do you got So right now What we're doing Is just making sure That's the next end in place Wally 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 Puedes verificar que el micrófono esté bien Porque se te escucha muy hondo So we go From the front To the back And back To the other side Ahora para darle estabilidad A ellos dos Vamos a utilizar Un globo 350 Y ese lo vamos a conectar En nuestra frente Acá Los dos Pins twist Esta es la parte de arriba ¿Cierto? Sí En la parte de arriba De la frente We're going to connect it To the uppermost part Of the body Or head Aquí tenemos los dos Que acabamos de hacer Y we're going to Place it in between Los dos Lo vamos a colocar Adentro también Porque tiene que pasar Por debajo de la pierna Lo voy a mostrar bien No Aproximadamente Los 350 Son los Los del cuerpo Pues los de los lados Y el Que acabamos de Introducir 350 Lo que es el rostro Y el cuerpo Va a ser 350 Y el Todo lo demás Y todo eso So The face And the body Like the structure Is 350 And everything else That we add on to it Is 360 Wally No se te puede No se te escucha Los 260 Que acabamos de cortar Y este es el 350 Que estoy colocando Ahorita Para darle As you can see Those are the 260 Bajo De la piernita Conición de la pierna ¿Si ven? Si se vio Pueden ver Ustedes Ok As you can see Those are the 260 And then the 350 Is in the middle Este De igual manera Lo conecto Siempre hablando De la curvita Ok And now we tie And then we just cut The next set Súper 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 Para los que Lo que estén aprendiendo Algo nuevo Hoy O están Están Súper Súper Impresionados Con el trabajo De Wally Por favor Mándenmeles un fuerte aplauso Emojis Por favor Guys If you're enjoying This today Or if you're learning Something new Please send them A big round of applause A little applause Emojis Este es el color 011 ¿Dónde le vamos a dar la forma? Vamos a ver Este es el color 011 Light green Lo podemos conseguir En nuestro punto asociado De venta Llamar De llamar En cualquier parte Y en este caso Vamos a estar En Grupo Imar En Ecuador Te mandan muchos aplausos Igual Muchas gracias Muchas gracias Entonces vamos acá Tenemos los apretes Vamos a colocar Para que se confundieron Como yo Podemos ir a ver el video En YouTube De NMR USA O en la cuenta De Grupo Vamos a hacer Una burbuja Como de 5 Y viene siendo Como si fuera Para So now We're going to Add on the 260 With the 5 finger bubble That's going to be What's going to be Going A Vamos a conectar Now we're connected To the pin twist That's previously 8 Ahora hacemos Otra Igual que esa And the same The same bubble That we're going to Use Ok Ahora vamos a hacer El servicio Que los tamaños Pero Wally Wally No sé por qué No sé por qué No se te escucha Cuando hay veces hablas ¿Y ahora? Ahora sí Ok Creo que tengo que hablar Más fuerte creo Ok Pero dale Dale Explica otra vez Lo que estábamos haciendo Por favor Sorry Oh sí Hicimos Una burbuja 5 De A los dos pellizcos Y luego otra Y a los dos pellizcos Ok Y ahora Y ahora Lo que vamos a agregar Lo que vamos a agregar Es Dime Lo que vamos a agregar Que hiciste algo En la frente En la frente Sí O sea Nada más hicimos Dos burbujas Ok No yo sé Yo sé Pero Pero Dijiste algo después O eso es lo que dijiste Oh sí Ahorita lo vamos a hacer Vamos a hacer las Eso La parte alrededor del ojo Las burbujas Ok 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 Entonces Recuerden que esto es muy importante Cuando ustedes Hacen sus buquets Y hacen todos los anillos Perfecto Ahora sí te escucho bien Así La voz así De alto Por favor So So Right now We're going to learn How to do The You know The accessory work For the For the forehead And it's going to be Just bubbles Hacemos cinco burbujas Ok High bubbles And we connect it Into the pinch twist Y ahora Volvemos a hacer Cinco burbujas Y las vamos a conectar A los dos So now We're going to do Another five Five bubbles Pinch twist Vamos a A tener que dar Un premio Para la primera persona Que va a gastar Este Ah Un premio Para el primero Que haga el camaleón Sí, sí Le doy una hora De twisting gratis Yo conecto aquí Donde están mis dos Patitas So we add that To the To the pinch twist And the bottom Cortamos And we cut The leftovers And that's What we got So far Agarramos Otro huevo Dos sesenta Le dejamos Unos Seis Siete Deos Y Hacemos Lo mismo Conectamos A cualquiera Vamos a Llamarlo Nuestras orejas No equivocamos Now we're going to Get another Two sesenta Ok 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 ¿Escucha? Sí, sí, sí Ya ¿Sí? Vamos a hacer Una burbuja Como de tres dedos So now we're going to Make a three finger bubble Como tres dedos Tres dedos y medio Y ahora hacemos Dos pellizcos Ok And then we're going to Do two pinch twists Una burbuja De dos dedos Y pellizco Otra burbuja Dos dedos Y pellizco So two finger bubble And then Pinch twist Two finger bubble Pinch twist Vámonos Next Next Conectamos Otra vez Voy a ir rápido Ok Burbuja De tres dedos Burbuja De dos dedos Fellizco Burbuja De dos dedos Two finger bubble Pinch twist Two finger bubble Pinch twist Una burbuja De tres dedos Y lo vamos a conectar A los siguientes Dos pellizcos And we're going to connect To the other side The opposite side Parallel Opposite side Vamos así Esto viene siendo Como la nariz And I can see That will be The nose Este globo Este globo Ahora La voy a pasar Por debajo De estos dos Peñizcos Pero Lo voy a hacer así Presiono bastante Para que me quede Como una furia Y ahora We're going to Pass it under The nose Y ahora We're going to The nose And it's super Important that we Apply pressure While we pass it Through The I mean under The nose To kind of Give it a little bit Curveture effect And connect it To the Next Pinch twist ¿Se ven? ¿Ven la curva que agarra? So as you can see It kind of gives it A nice curver Y ahora con este Vamos a hacer el labio De abajo And With the same Blume We're going to Be using Making it The bottom part Of the lips Necesitamos En este En este tramo Que quede Algo apertado Para que Mantenga la estabilidad So this In this In this part We should Have something We should tie A little bit tighter Because this is Going to give us The stability Así que sí The rehab Y ahorita le van a Y ahorita le van a ver La forma Ya vamos a terminar No falta mucho Tenemos Un poco Menos de 15 minutos Para poder llegar A la hora Si nos hemos terminado Y se nos cae el live Pueden volver Regresar la cuenta Gemark.ecuador Es nuestro asociado De Ecuador Es Grupo Imar Donde podemos ver La segunda parte Si es que se nos cae el live So guys So guys We're almost Close to the 15 minute mark For the For the hour And if the Live In this case Ends Accidentally Or something You can always Come back To Gemark.ecuador I'm going to start Off the second part In case we haven't finished Ahora agarramos Un globo Vamos a colocarle Los ojos Vamos a Cortarle Nada más Un pedacito Y luego Vamos a colocar Un globo negro Dentro de Ok Son el Globo 5 pulgadas 0.01 Y el 0.14 Si Yo aquí ya los tengo listos Vamos a cortar La punta Del globo blanco Si Y luego So for this part We're going to do the eyes And it's going to be A double step technique But with the whites We're going to cut The tip And that's going to be Giving us that eye illusion Very nice Very nice Lo hacemos con cuidado And then we just Squeeze it out Then we give it out Very nice Una cosa El globo negro No tiene que quedar Pegado al blanco Porque al momento De que hagamos La presión del aire Lo va a explotar Entonces Hay que meterlo Introducirlo Colocarlo dentro Pero que no quede Pegado al blanco Que quede como Un poquito Hacia afuera So guys Very important tip If we're going to Try to make eyes Like how we do right now The black balloon Shouldn't be very close To the white Because once Since you know How we already made That damage That hole If we inflate the black It's going to make The white balloon Pop immediately So the secret Is to have Them a little bit Separate Because when we Blow up the balloon Ojo logos Va a depender Del tamaño Del diseño Que ustedes hagan En este caso Yo le di una pompa Un pompazo And the size of the eyes Also depends on The size of the Cartoon Or the character You're trying to do And it all depends On weight What you really want To do Very nice Cambiando Debe conectado A los pellizcos De nuestra frente Please, please, please Si lo podemos Hacer eso 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 I tie the tunex To the To the Okay Yo quiero Los lobos así Como para todos lados So Ahí va Okay Ahora vamos a agarrar Nuestro globo 260 Dejamos Los 2.7 Sin mi plan Y conectamos Nuevamente Aquí En nuestra frente En Ecuador Tenemos A Grupo Imar Para las que Se preguntan En Ecuador Estamos como Grupo Imar Ellos están en el live Si tienen más preguntas Por favor Nos ayudan Aquí necesito Que mis ojos Tienen como Fijos Okay Hacemos La parte del camaleón Que va arriba Hay muchos Hay diferentes Porque he visto Los que tienen Como un guarnico Los cuernos Otros que tienen Nada más Burbuja De unos 4 o 5 dedos We tie it onto The pin We make a 4 inch Four finger bubble We tie it onto The pin To Y burbuja De tres De dos Y burbuja And then A three finger bubble Y este Lo conectamos Nuevamente A nuestros dos Peñitos And we connect It onto The pin To this Vámonos Vámonos Vamos A conectar Bien En el Y Sí Y luego de acá Vamos a hacer las burbujas Tienen la parte de la espalda Y ahora vamos a ver En la parte de la espalda Va a ser todas las burbujas ¿Qué tan rápido? Ah, será rápido Llega, lega, premio Tío, eso pasa Por acelerar Suele suceder Si trabajamos demasiado rápido Si trabajamos demasiado raro Podríamos hacer daño El tiempo más grande Cuando trabajamos estas decoraciones Siempre hay que tomarse el tiempo Y la paciencia Porque recordemos que los globos Son resistentes Pero al final del día son globos Y queremos tratarlos de una manera delicada Vamos, Wally Vamos, Wally Vamos, Wally Una vez Un niño Me decía ¿Por qué los explotan? Y yo decía Si supieras Que es lo que menos quiero Y la gente Se emociona Cuando uno corta los globos Con los globos ¿Cómo hace eso? ¿Cómo hace eso? Ok La tercera Slow motion I can't prepare Pero As you guys can see As he goes He applies pressure onto the balloon To kind of get it ready Stretch it out A little bit For You know The tension That you're going To apply to it Y la vamos a conectar En la parte de atrás Y la parte de atrás Y la parte de atrás Ok Acá nos permita Dale Wally De Majestic Lensley Como nos queda así Voy a colocar un blue dash Para que nos quede acá Que no tenga la forma Ok Entonces ¿El balloon dash O el balloon strip? El balloon strip Lo voy a cortar Porque este es más fuerte Y ahí hay presión Entonces necesito Que me quede bien seguro Y este tiene El balloon strip Pero podemos ver Cómo lo hace Por favor Sí, nada más Lo voy a colocar En una de las burbujas So we're going to do Place the balloon strip Onto the One of the bubbles To kind of give That curving effect Like a little roll closer And that's what's going To give us That nice Look Detail Those are the balloon strips They cover a bigger Surface area And the balloon dash It's the same product Same adhesive Double-sided You can find it In Ecuador In Grupo y Mar Or Any other Este producto Lo podemos conseguir Es el mismo balloon dash Sino que Es un poquito más grande Que cubre una área Más grande Que un balloon dash Y lo podemos conseguir En los asociados De Ecuador En Grupo y Mar O en todos los asociados De puntos de venta De Yamaha Bueno, muchas gracias Ahora vamos con un 260 Y vamos a hacer ¿Qué? La cola Y vamos a hacer la cola Tenemos cinco minutos Bueno Acá lo mismo Aquí vamos a colocar Un globo Un 260 No, no, no Para pegarlo al Balloon strip ¿El qué? El balloon strip Ok, vamos a hacer El balloon strip Para ponerlo En el Igual Uso este ¿Por qué? Porque aquí hay más presión Porque el logo Se va a soltar Y ahora Y ahora We're going to Put a balloon strip That way We fix this part Of the decoration Porque remember Ah, esta la cola Como que queda Enrollada así Ajá Para que quede Enrollada Se puede hacer Nada más Como curvita así Pero me gusta Más como se ve So, as you can see You know The chameleon Has a A very, very Curved Tail At the end And that's What we're going to do That's the illusion We're trying to Portray it here So We're going to Use a balloon To fix That part That little donut Tengo En la parte de atrás Acá nos comentan Lindo camaleón Ahorita Ahorita nos lo vamos O sea Ya va agarrando forma Muy, muy, muy Muy, muy Muy, muy Muy, muy Solo me falta Un globo Y terminamos You know Only with one Casi, Mateo Casi lo hago a tiempo Mira Aquí en el Aquí en los lados De acá Ah, me falta otro No, miento Me falta Apúrate, güey Apúrate, güey Pero En la cámara, por favor Sí Y esto lo vamos A pasar sobre encima De nuestra patita De atrás And we pass it Over The top part Of our Back legs Y lo vamos A unir De igual manera En los Tejitos Atrás The back The back Thumbs up, please Thumbs up, guys Yo he hecho otros diseños De este Pero Este es Mío Este Yo lo hice Ahorita Bueno, ayer 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 me inspiré Con el maestro Gergo Porque él Porque él estaba trabajando Y yo estaba haciendo Lo mío Y yo lo estaba viendo Y así He fue inspirado By Jermar Ambassador Gergo's Class It was another Twisting Class And he wants To give thanks To him For his inspiration Yo he recibido Varias técnicas Muy bueno Muy bueno Gracias Te dan las gracias Wally Te dan las gracias Por Por este hermoso Canma León Vamos Ya solo me falta La lengua And now we do The No Nos faltan dos minutos Para la hora Así que Si se cae Recuerda que Vamos a A Poner la segunda parte Y Solamente estábamos En la cuenta De jermar.ecuador Así que nos gusta Nos busca No No Yo quiero mostrarles Algo que hice Para que ustedes Vean cómo se adapta Este es el blush Si el blush Solo hacemos La burbujita Aquí enfrente That's the 260 blush 069 La vamos a conectar Aquí donde tenemos La nariz Pero por el medio De los globos De los labios And now we're Going to connect In between Our lips Esto Super nice Yo le pinto Los ojos Así Amarillo Y verde Ok El último detalle Sería Pintarlo El último detalle